¡Vamos, vamos! ¡Despierta, despierta! ¡Que ha llegado el invierno! ¿Cómo? ¡El invierno! ¡Oh, Dios! ¡Miremos las nieves! ¡Oh, Dios! ¡Tiremos unas bolas de nieve! Hace un sol que te cagas afuera, ¿no? O sea, que mucha pinta de nieve tampoco habrá. ¡Vamos a ver la nieve! ¡Oh, nieve bonita del alma! ¡Haremos un muñeco! ¡Hola! Pues escucha, dentro de casa se ve un solazo. ¡Que te cagas! ¡Pero madre mía! ¡Qué nevada acaba de llegar! ¡Que se me congelan los peces, tú! ¡Ay, Dios! ¿Qué hacemos con los peces? ¡Ay! Yo, mira, ¿ves? Con el frío ya me he puesto malo. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Y se ve la...! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y los pajarillos! ¡Que se me...! Vamos a... vamos a... vamos... vamos a atender a estos animalillos. ¡Mira cómo saltan las ovejillas! ¡Ahí! ¡Ven, que los ovejas con cuernos! ¡Bueno, en fin! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tratar la nieve como... esto que deches es! ¡Pieles desgastadas! ¡Pieles coloridas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que me dan pieles, loco! ¡Ule, ule, ule, ule! ¡Que me dan pieles! ¡Qué buen rollo, ¿no? ¡Venga, vamos a... a cuidar aquí a todos los medruquillos estos! ¿Estáis todos happy? ¿Todos contentos? ¿Sí? ¡Venga! A ver, por aquí, ¿de comida cómo vamos? ¡18 de 30! ¡Os voy a meter frutales hasta el higadillo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Añadimos! ¡Perfecto! ¿Y vosotras cómo vais? ¡Así me gusta que me deis cosas! ¡Muy bien! ¡Vosotros en cuanto crezcáis me vais a dar leche! ¡Os voy a ordeñar todos los días! ¡Así me gusta que estoy contentita! ¡Muy bien! ¿Cómo vais de comida? ¡Miré aquí! ¡Por cierto, de comida aquí! ¡Vale, de comida! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bastante bien! ¡Así que sin problemas! ¡No me empuje este nenito! ¡Va como a camarita, ¿no? ¡Bueno, a ver! ¡No nos liemos! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! ¡Entonces! ¡Hoy nos traemos invernalia! ¿Vale? ¡Estamos en invierno! ¡Madre mía! ¡Qué ganas tengo de llegar para ahora! ¡Buf! ¿Listo? ¡Cuatro estrellas! ¡Mira! Bueno, en fin. Vale, tenemos eso por ahí. Misiones que tuviésemos en mente. Recordemos un poquito. Estandarte de la cueva. Arbol de garras. Construir la rueda del agua. Y eso por aquí. Vale, así que ni tan mal. Bueno, vamos a abrir el correo. Antes de nada. A ver qué nos han dicho. Porque ha acabado el mes. Clasificación de talleres. Pero antes hemos completado la investigación del diagrama. Aquí está resuelto. Máquina de reciclaje. ¿Máquina de reciclaje? Ojo, vamos a reciclar. Enhorabuena por haber alcanzado el puesto número uno en la clasificación de talleres del mes pasado. Eres un ejemplo a seguir. Nos alegra mucho ver un taller tan maravilloso aquí en Portia. Esperamos que sigas demostrando la misma calidad. Aquí tienes tu recompensa por alcanzar el primer puesto en la clasificación. Gremio de comerciantes. Nos dan 10 discos, un cofre de la suerte, un foie gras de ala naranja y 10.000 moneditas. ¡Ulle, ulle, ulle! Sí, señor. Sí, señor. Vale, pues vamos a ver lo nuevo que nos han dado, ¿no? Bueno, primero vamos a abrir el caja de la suerte. Cofre de la suerte. Es una caja aquí. Venga, va. Abrimos. Y nos ha tocado una estantería. No, mentira. ¡Un archivador! ¡Ulle! ¡Un archivador! Muy bien. ¡Qué grandes somos! Y lo de la máquina de reciclaje, ¿en qué consiste? A ver dónde puede estar. Altavoz, estéreo, pecera, portátil. Sierra, motor de agua. Horno, control de... Bueno, generador de combustión. Máquina de reciclaje. ¿Y qué hacemos con esto? Vale, nosotros creamos la máquina de reciclaje. ¿Y qué recicla esto? ¿Qué hace? Necesitamos cuatro motores industriales, loco. El caso es que creo que sí. Al menos tres tenemos seguro. Luego, arcilla dura con tierra y resina. Y líquido de temple, que necesitamos 20 líquidos de temple, que no tenemos ni de coña. Vale, muy bien. Bueno, pues por un lado tenemos esto. Así que nos vamos a ir a lo nuestro. Vamos a coger la misión del gremio, porque claro, hemos quedado en top one. Pero no podemos quedarnos atrás. Hay que seguir con nuestras misoncillas. Hay que darle duro todos los días. La misión, la misión, la misión. Ser primero, ganar pasta. Vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ole! Oye, pues le hemos sacado al final bastante, ¿eh? Le hemos sacado al final bastante. Pero no nos podemos dormir en los lobreles. Vamos a ver. Una mesita de café oscura. 61 y mucha pasta. Vale, ¿qué más? 4 cable de acero. Cable de acero, no sé si todavía podemos hacerlo. 5 de cuerda. Vale. Y lo demás son los transportes de iti, ¿no? 89. Tengo bufandas. 89 y 79. Creo que es el que más, ¿no? Vale, me da más oro y me da un poquito menos de... A ver, ¿puedo hacer el cable de acero? Vamos a ver en qué tier se hace esto. A ver, comida, equipamiento, muebles, fabricación... No, no. Hasta la fundición... Julio, aquí. Afilador level 1. O sea, que deberíamos de poder. Pues venga, el tirón. 4 cable de acero. Pues 4 cable de acero. Vamos, crack. Vamos con lo tuyo. ¡Presley! ¿Cómo que mira por dónde vas? Mira dónde va el campeón, chaval. Campeón de karate. O de torneo de artes marciales. Campeón de... De arquitectos iba a decir. Campeón, ¿cómo se dice? De... Ojo. ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Al loro! ¿Qué es eso? Parece una hélice de un avión, ¿no? Ha caído en el páramo colapsado. Debería ir a ver. El páramo colapsado es donde están los pichillos, ¿no? Y el páramo colapsado es este. May desea algo. Bueno, pues vamos a ver a May. A la que vamos al páramo colapsado este. ¡Madre mía! Creo que era una hélice de un avión. O eso me ha parecido. Menudo truñacos ha dado. Vale, nos encontramos a May por el camino. De hecho, mira, están todos aquí ya. Un segundito. No, me voy a dar un segundito. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Nos atacan? Lo he visto caer desde el cielo. ¡Qué miedo! ¿Puedes decirnos qué es? Esto es increíble. Os lo estoy diciendo. Son alienígenas. Esto debe ser completamente investigado. Hay que investigarlo bien. Ahí está Petra, la investigadora. Menudo culito. Calmaos todos. Estamos en ello. Arlo y Remington están en el cráter ahora mismo. Os informaremos en cuanto sepamos lo que es. Vale. Ah, ahí estás. ¿Qué se sabe? Parece una especie de reliquia. Reliquia? ¿Reliquia? ¿De verdad? ¿Alex? Pero tenemos un problema. ¿Qué mozarrón tienes, no? Necesitamos un... Tú, Miquel, necesitamos tu ayuda. La reliquia ha tirado abajo una torre y se ha abierto un agujero enorme en el suelo. ¿De qué han salido los monstruos? Es de unos 4 o 5 metros. Necesitamos taparlo cuanto antes. Damos algo rápido, Sam. No dejes que entre nadie hasta que se haya tapado el agujero. Arlo y yo vamos a acabar con algunos monstruos mientras tanto. ¡Vamos! ¡Nos vamos de caza, niño! Espera, que hablo conmigo rápidamente. ¡Ey! ¿Qué quieres, hija? Estamos en Apuros. Un álbum de fotos. Encantado. Venga, ya te haré uno. ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, ¿dónde está el pedazo de agujero ese? Allí al fondo se ve el incendio. ¡Goli, goli, goli! ¡Vamos a por bichos nuevos con nuestra flamante espada! ¡Hop! ¡Madre mía! Se ha cargado la media torre allí. ¡Dame pista, que voy! Y no soy un solista. Soy un artista. ¡Yi-ha! ¡Vamos, vamos! ¡Bichos nuevos! ¡Bichos nuevos! ¡A patearles el trasero en la nieve! ¡Vamos a restregar sus sucios traseros por toda la nieve! ¿Qué hacéis allí parados los dos arriba? ¿Estáis esperando a que llegue yo a repartir leña? Nada, tranquilos. El héroe de Portia llega. Quita Slurpee. Hay que de pajarillos. A ver. Anda, mira los de su suelo. Si esto ya los conozco yo. Nada, tranquilos. Hasta que me den la estamina. Eso sí. Que me den recompensas. Si no me dan recompensas no mato uno más, eh. ¿Qué último es este? A ver, pero... ¡Copearme cosas! Ya que os mato. Nada, vamos a seguir dándole duro aquí a estos... Como si no hubiese un mañana. Yo tendré que buscar la forma de cerrar esto, ¿no? ¡Aguantad un poco, chavales! Reunir. ¿Qué he reunido? ¡Ay, Dios! Esto es como una nave espacial, ¿no? Que se ha caído. ¡Vamos! ¡Joder, que se ha muerto! Ahora sí. A ver. Es que yo no es por nada. Pero yo me puedo estar tirando así todo el día. Pero, chavales. ¿No os dais cuenta... De que hay que hacer algo más? Aparte... De reventarles. No sé. Como buscar cómo taparlo. La estación estrellada. Recoge materiales. Vale, tengo materiales ya de sobra. La cuestión es... ¿Cómo sellarlo? Vale, vamos a ver. Porque yo materiales tengo de sobra. De hecho, me pone arriba la estación estrellada. Barra de soldadura. Cuatro. Placa de acero. Ocho. ¡Ay, me falta una, no! Vale. ¡Aguantad! Ahora vengo. Es que, cabrón, me he venido... Me he venido aquí todo emocionado, ¿sabéis? Me he venido emocionado de la vida. Y resulta que es que necesito materiales para hacerle el agujero. ¡Aguantad, chavales, eh! ¡Aguantad! Altar 0-1. Se llama la nave. ¡Madre mía! Ya voy, chavales. Aguantad. Menos mal que puse esto aquí, ¿eh? Hay tiempo que nos vamos a ahorrar. ¡Hasta casa! ¡Vamos! Necesito coger una placa de acero más. Que no sé si tendré a todo esto. También te lo digo, ¿eh? Lo mismo hay que fabricarle. Y os tiráis un mes ahí dándole duro a los bichos. Venga, rápido, rápido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Placa de acero. No. Los bichos estaban aquí. Eh, sí, una placa de acero. No sé cómo lo veis. Eh, ahí. Placa de acero. Fabricar. Venga, dale. ¿Cuánto tratas en hacerme una? Flipad, ¿no? Me va a tratar en hacerme una. Bueno, pues nada. Vamos a dejar que se peguen allí tranquilamente. Son los tiros duros. No os preocupéis. Aguantarán. ¡Hulre mía! La que se van a tirar allí, ¿sabes? Nada, calma. Vamos a hacer entrega. En todo esto. Vale. Vamos a hacer una foto para la otra. A ver, fotos. Venga, le regalaremos uno. No, ya no pidió un álbum de fotos, ¿no? Claro, sería hacer ahí fotos a abierto y siniestro. Vamos a hacer tuberías de estas. Es que, claro, estas no pueden hacer barras de acero, ¿verdad? No, amigos son un pozo. No pueden hacer barras de acero. Vamos a ver. Esto... A ver, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Es que esta gente me destroza todos los planes, ¿sabes? Bueno, mientras que se hace... No sé cuánto va a tardar. No tarda nada. Sí, una sola barra. No pone cuánto tarda. Una tarda... Dos horas veinticuatro minutos. ¡Madre! Bueno, en dos horas me da tiempo a hacer una pequeña impulsión. Aquí hay una cosita mía que tengo yo... De estraper, ¿no? Claro, porque esto no va a tardar. Bueno, vamos a irnos con el encargo y luego ya me lío con lo otro. Porque, claro, se me lía, se me lía la cosa y no veas, ¿sabes? Vamos a hacer los cuatro cables de acero. Yo cancela esto. Cable de acero. Cuatro horas. Perfecto. Vale. Entonces. Vamos a coger mantellos. A ver. De hecho, vamos a hacer la cosa. Vale. A ver, aquí están todos los materiales, piedras preciosas y demás. Entonces, este, este... Bueno, claro, este también es solo de rellizas. A ver. Este te pongo, este te pongo... Esto no es... Bueno, sí, en realidad, pero no es... Estas son partes, son partes, son partes, son partes. Ok. Tengo una parte más por aquí. No, no. No. Vale. Vale. Esto por un lado. Vamos a organizar esto brevemente. Aquí hay alimentos. Faltan los instrumentos. Faltan los instrumentos. Vamos a ponerse por aquí. Vale, aquí. Todo esto. Bueno. Puedo meter materiales de construcción. Este, 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 este. Más de esto. Este también. Esto. Bueno, esto lo llevo creo que sí. Si bien, es ahí un poco de construcción y demás. Esto no ocurrió necesito. Vale. Entonces aquí. Todo esto. Todo esto. Vamos a ver si tenemos alguno más suelto por ahí. Vale. Vale. Ya lo organizé. Bueno, ya lo organizaré esto mejor. De momento. Se queda así. Vale. Entonces. Esto fuera todo. Vale. Todas estas cosas se pueden vender. Esta, ¿no? Esto. Los ingredientes raros y extraños. Libros. Los otros libros. Paches. Esto y esto antes de venderlo. El pescado. Es comida. Lo ponemos por aquí. Vale. Por ahí, vale. Este lo venderemos. Este lo venderemos. Esto no. Materiales ahí. Y esto ahí. Tenía otra darina por ahí o esto es algo. Vale. Bueno, se queda brevemente así la cosa. El álbum de fotos no lo llevamos. Esto de comida no lo llevamos. ¿Por qué no? Vale. Y la cosa es que tengo 32.000. ¿En serio? Tengo 32.000. Vale. Luego se que necesitamos ladrillo. 32.000. ¡Uuuh! Tengo pasta. Ahora, ¿qué tengo pasta ahora mismo? Me acuerdo cuando llegamos, pobres, aquí. A ver. Necesito ladrillo. Ladrillo. Vamos. Llevame... 30. Creo que necesito 20. Por eso pongo 30. Vale. ¿Qué más? Esto también. Sepárame otros 30. Vale. 30 y 30. Espero no quedarme corto, sinceramente. No recuerdo si tengo los datos ahora mismo. Vale. Tengo eso. Tengo pasta. No recuerdo ahora qué más. Vamos a ver. Recogemos. ¿O ya nos han fabricado, tío? ¿Qué punto le queda? ¿Qué queda? Hay menos que tiene que quedar. Bueno. Mientras hace el lingotillo, que no me fija aquí ahora lo hemos puesto, pero no creo que tarde mucho. Vamos a aprovechar. Y vamos a ver si hacemos alguna de las impresiones que tenía yo en mi cabeza en mente. Porque, claro, o sea, es que menuda movidita, ¿sabes? En un momento se estrella un objeto y te la lían parda. Vale. Vamos a ver. ¿Para la casa qué era? Ah, barra de bronce. Ah. Bueno, hemos estado ahí, ahí. Para la mesa de nivel 3, las piezas viejas. Vale, he cogido la mitad de cada, ¿no? Qué grande soy. 30 piezas viejas. Y para la estación, barras de hierro. Piezas viejas. Barrras de hierro. Y barras de bronce. Vale, barras de bronce estoy haciendo. Con lo cual, nada. Oye, el gallinero se puede desmantelar. Cuadra. Establo. O sea, no se puede mejorar, ¿no? Menudo truño. Bueno, y la mesa. ¿Qué es lo que más me interesa ahora mismo? Son 30 piezas viejas. ¿Ok? Vamos a por las 30 piezas viejas. Y vamos a mejorarlo al tier 3. Y vamos a poder hacer ya un montón de cosas. Vale, que eso era una de las cosas que tenía en mente. Luego también tenía en mente otra. Pero bueno, pues si no nos da tiempo, lo dejamos para el siguiente. No la digo, no te spoileo. Bueno, vamos a ver. 30 piezas viejas. Vamos por aquí. Vamos por allá. Piezas viejas, piezas... ¡Eh! ¿Qué pasa? Cogemos aquí. Son muchas piezas viejas, ¿eh? Ya te lo digo yo. Estas se cogen en la mina y... Y agüita, ¿eh? Vale, pues ya tenemos las piezas viejas. Tenemos... Ya tenemos uno. Todavía no me ha hecho. Ahí va a ir que estornudo y todo. ¡Uf! Madre mía. Bueno, tenemos en funcionamiento el encargo del gremio. Tenemos para reparar el agujero mientras que se pegan los otros con todos los bichos vivientes que salgan por allí. Espero que aguanten. Si no, menudo desastre. Hay que tapar el agujero como sea. Vale, entonces hemos dicho que en la mesa mejorar son 10.000, 30.000, 30.000 y vamos a poder hacer todo esto. ¡Olé! ¡Olé! Confirmamos. ¡Ojo! Vale, nivel... Ya lo tenemos al nivel máximo. Ok. Estas son 5.000. Son 5.000. Son barras de hierro lo que necesito. Y es mucho más grande. Vale. El establo no se puede mejorar. No se puede mejorar. No se puede mejorar. Con lo cual, sin problemas. Entonces ya solo nos queda la casa. Queda con los 20... 20 de madera dura y 20 barras de bronce. Tengo que hacer mucha barra de bronce. Y esto... De hecho, mira. Me lo voy a apuntar... A ver... Para la casa... 20 madera dura. Ahí lo tenemos. Uno por un lado. Barra bronce. Otro 20. O aquí barra... O aquí barra... Bronce. Eso es. Mientras así vais a nevar de forma, que os parece. Y todo esto... Por... 10... Bien. Lo tenemos. Apuntado queda. Luego aquí la estación. Veinte hierro. Aquí la estación. Veinte. Veinte. Hierro. Gengote. Estoy poniendo aquí mazo rápido. Y de... Ladrillo. Solo hay uno. Y lo que así son. Cinco. Ok. Y ya con esto no podemos ampliar nada más, ¿no? Porque luego podemos ampliar la puerta. Que la puedes ampliar y demás. Dices, a ver, de mármol. Y te dice, pues mira, de mármol todo lo que necesitas. Que dices, flipa, ¿sabes? De madera. Bueno, la de madera es la que está, ¿no? Si ya queremos poner de piedra... Y damos pilares de piedra. O sea, aquí hay agüita, resina, tal... Y pasta, pasta. Siempre pasta. Vale, pues de momento lo dejamos aquí. Ya hemos hecho el tier 3. Vamos a ver si ya se nos ha creado las cosas. Y vamos a ver, vamos a ver. Porque los materiales lo tenemos. Las cosas lo tenemos. Ahora ya es que queramos invertirlo en una cosa o en otra. De momento vamos a ver si tenemos... La placa de acero ya lista. Que si ya la he visto brillar por ahí. Vale, vale, vale. La tenemos. Y esto, uno de cuatro. Y quedan dos horas. Vale, pues vamos directamente a reparar el agujero. Para que no estén los pobrecillos ahí currándose el cobre durante toda la noche y día. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡A tope! ¡Písale! Están haciendo ruedas. Lo que sea, pero vamos. Vale. Vamos al altar... ¿Altar o al Tair? Al Tair 01. Debe ser una estación espacial. Bueno, es que tiene como tres módulos, ¿no? Era una nave espacial o una estación espacial que se ha dado un piñote de... Pero de aupa, ¿eh? Ojito, ojito. Bueno, a ver. Venga. Vamos al agujero. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro módulos o cinco. ¿Qué es eso? Listo. Reparado. Bueno, pues ya está. Con el buen día que estaba teniendo y esta cosa tenía que caer aquí. No me acuerdo de ver nada así en los libros. Preguntan que por qué no lo abrimos a ver qué hay. ¡Hola! Madre mía, eso que eres un robot, ¿no? Señor robot cocinero. Es un robot. Un robot. Qué mal educado. Me llamo Ak-Ak. Si no se le ve, loco. Ak. No, no es Ak-Clack. Ak. ¿Pero qué? ¿Quién eres exactamente, Ak-Bot? ¿Qué es esto? Soy el cocinero de mi estación espacial. De la... De la que forma parte este trozo. ¿Estación espacial? Madre del amor hermoso. Estoy en el suelo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Has caído del cielo, tronco? No me digas. Ak- Enseñárselo al alcalde. Sí. Deberíamos. Yo le cojo. Ven conmigo, Mike. Pues ala. Entrearlo y yo le trincamos. Madre mía. ¿Dónde estamos? Pues ala. Por adentro. Si me pides que entre, entro. No podéis arrestarme. Conozco mis derechos. Cálmese, por favor, señor Ak. Solo estamos intentando solucionar esta situación. Después de todo... Has aparecido como caído del cielo. En cualquier caso, estuvieras uno de los últimos 300 años en la estación espacial al Taiwán, ¿verdad? No voy a decir nada sin mi abogado. Fascinante. ¿Por qué estamos hablando con esta cosa? ¿Y el lí que hace aquí con el amo? Mira, señor Ak. Cuanto antes demuestre que no es una amenaza, mejor para todos. Pero vamos a ver, si soy un cocinero, ¿qué amenazas supongo? Y para responder a tu pregunta he estado en modo de mantenimiento durante los últimos 330 años, dos meses y 17 días. Cuando desperté, estaba aquí. Entonces no eres un asesino de Dubos. Mire, monseñor. Es francés, loco. Venga, pues seguimos. Ni siquiera sé lo que es un Dubos. Y si lo supiera, ¿por qué iba a decirte? ¿Tienes razón? ¿Qué hacemos con él? Deshazte de él ahora mismo. No sabemos lo que va a hacer. ¿Recuerdas ese robot que bailaba en Etea? Yo digo que lo dejemos quedarse en el centro de investigación. Será responsabilidad nuestra. Es un tesoro que debe ser amenazado. ¿Cómo te atreves? ¿Estás poniendo riesgo a la vida de todos? Es una guía viva. No hay muchos con este... Como él en las ciudades libres. ¿Sabes que puedo oíros, no? ¿No os importa lo que yo quiera? ¡Vale! A ver... Diría que me dejarais libre. Pero sé que no vais a hacerlo. Así que quiero un vaso de leche. Vale, eso puede arreglarse. Y quiero saber qué pasó con mis compañeros de tripulación. ¿Arlo? Comprobamos la estación cuando se estrelló. Tus compañeros no siguen vivos. Murieron hace siglos. Lo siento. ¡Oh! Señor Ack. Lamento su pérdida. Pero ahora necesito que compere y se quede aquí hasta que tengamos las acciones que tiene. ¿Le importa? Sí, claro. No voy a ninguna parte. Por cierto, Miki, ya que estás aquí... A ver si puedes hacer algo con la pierna y la cabeza del señor Ack. Para que esté tan cómodo como sea posible. Claro que sí. Vale, o sea que tenemos que repararlo. La vida es dura y luego te mueres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor Ack, ¿qué quiere que darle la pierna izquierda y la cabeza? ¿Para qué? ¡Oh, mi amada Lara! ¡Aleluya! El señor Ack parece triste. Puede que un vaso de leche le anime. Señor Lee. Las personas en el centro de investigación son tan estables. ¿No saben qué? Venga, sí. Menudo plasta eres. ¡Aca, tira! Vale. Esto de aquí... Posible... Ah, mira, te ponen aquí publicado. Explorar ruinas. En el nivel 1, los posibles botines. ¡Ole, qué bueno! Siete de estos no nos lo vendría mal. Adentro de la ruina se consigue reliquias y materiales. Y en el nivel 2... Pues esto, esto, esto y esto y esto y esto y pa' cuál y pa' cuál y pa' cuál. Coste del encargo, 1700. Coste del encargo, 1600. Encargos archivados. Yo creo que uno de dos. O son encargos para que vaya yo. Duración tres días. Contra más días, menos pasta me dan. Vale, yo creo que esto es coger encargos para entrar yo en las minas. Ojito, que eso lo haremos, aunque sea para conseguir materiales. Piqui, 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 piqui. Vale. Bueno saber lo que está eso ahí. Mira, hecho bien, échame un vistacillo. Bueno, un vaso de leche entonces, ¿no? Vamos a mirar las misiones. Dale una botella de leche a AK. Vale, pues nada. Vamos a buscar la leche. Vamos a coger los cables. Y vamos a hacer todo de una. Bueno, bueno, bueno. Que se ha traído una estación especial con un robot cocinero. No te digo nada y te lo digo todo. Vamos por ello. ¿Tengo del frío? ¿Han hecho de por la mañana los labios todos cortados? A ver si me compro un... Un cacao de estos maravillosos. Porque tengo los labios. Los resequillos. Bueno, vamos a ver. Ya está más cuatro piezas de cero. Perfecto. Ahí lo tenemos. Esto lo sigue haciéndose a tope. Cada cosa lo suyo. Vale, leche. Leche, leche. Una botellita de leche. Ojo. Mira. Voy a llevarme dos. O sea que entre más sed. Nunca se sabe. Ahí. Y esto ya... Bueno. Esto y esto ahí. Vale. Necesitamos 20 lingotes de hierro. Vamos a ver. A ver. 20 lingotes. Ahí. Lo tenemos. 20 lingotes. Perfecto. Vale. Eso por un lado. Eso por el otro. Así que nos vamos a hacer ambas cosas. ¿Vale? Por un lado. No sé si queremos el tiempo. Yo creo que sí. Total. El robot va a estar ahí. Así que sin problema. Vale. Si ella está en casa. No podemos entregarle nada. Vamos a tirar por aquí. Hop. Vale. Por aquí arriba. Subimos esta parte de aquí. Y hemos subido. Aquí. Otra por allá. Y hemos llegado. Vale. Vamos a darle un traguito de leche aquí al colega. Oh. El héctor de la vida. Caracoles. Qué leche tan buena. Parece que te sientes mejor. Sí. Gracias. Ahora a ver si puedo encontrar algo para tu pierna. Repara la pierna de A con una escoba. ¡Holo! ¿Con una escoba? ¿En serio? Vamos a ver si podemos hacer una escoba. Vamos a fabricarle una escoba. Porque mi robot... ¿Cuántas cosas barrería? Sabéis que el robot no lo vamos a llevar a la casa, ¿no? Le vamos a reparar. Le estamos dando leche. Le estamos dando de todo. Nos va a coger cariño. Y va a decidir quedarse con nosotros. Y me va a ayudar a cuidar el ganado. Yo le diré... Toma toda la leche que quieras a cambio de que me ayudes con el ganado. Y hemos triunfado. Y tenemos un inquilino en casa. ¿Os imagináis? Vale. Esto lo cultivo también. ¿Por qué vería yo a... Una escoba. Una de escoblo. Es verdad que hemos puesto esto nuevo. Un arma basada en antiguas reliquias que ataca... Madre mía. Vale. Tenemos dos boquillas de tubo. Perfecto. Perfecto. Pues voy a hacer esto. ¡Uy! 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 Más 120, chaval. ¿En serio? Vale. Esto sí que piga, ¿no? Bueno. Vamos a dejarlo en stand-by. De momento lo dejamos, porque claro. Me voy a hacer una espada cuando me das esto y me das esto. Pues la espada la dejamos... En fin. De aquella manera. Bueno. Tenemos también el pico del pescador. Que este es nuevo. Y de mejora... Que tres necesitamos. Y luego el hacha del pescador igual. O sea, que son seis las que necesitamos. Seis kits de mejora, ¿vale? Más cosas que tengamos nuevas. Bueno. Caja de ayudante. Podemos construirla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Áparas de muro. Que es chula. Papas de nada del exterior. Ok. Vale. Ahora vamos a ir más. Quinta de goma. Pólvora. Juntas de un gato. Y cuero de calidad. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Contacargas. Plataforma de exhibición. Bueno. Bueno. Ahorita más. Para controlar una máquina. Bomba pequeña. Con enemigos y obstáculos. Mático enorme. Jardinera aislada. Una jardinera hecha especialmente para mantener el agua en condiciones secas. ¡Holo! O sea que... O sea que yo creo que estas jardineras es como para plantar cosas todo el año. Bueno. Un potente. Un puente. Loco. Dame estructura de acero. A ver. De estas. El día que me ponga voy a hacer mogollón. La vamos a vender y nos vamos a sacar pasta por un grupo. Con los aspectos que me poníamos. La caja tratando bien. Araña de cristal. Ojo. Fácil. Tenemos uno. Lámpara a prueba de agua. Ah. Alguna luz de exterior. Que se adapta a varios creepers. Ole, ole. Un globo. Ah. Pero necesitamos pigmentos. Con su testa de hembre para globo. Hélice. Gracias al viento. Vamos a hacer bolinos de viento. No sé. No sé. No sé. Bueno. Muchas cosas. Muchas cosas. Ya no sé ni qué veníamos a hacer. Ah. Sí. Una escoba. Pero claro. La escoba... Tensión de musculación. Pasad de energía. Plumero. No tenemos escoba. A ver. Echamos un vistazo. ¿Dónde se consigue la escoba? A ver. Por aquí no. Porque ya tenemos todo... Todo listo. Esto por aquí nada. Una escoba. El caso es que me suena a mí lo de la escoba. Habrá que comprarla. Sí. Yo creo que la escoba... Espera. Nada. Nada por aquí. Nada por allá. La escoba yo creo que hay que comprarla. A ver. Aquí debería de salir la escoba sí o sí. O está. Es como que me falta la lupita aquí y decir... Búscame una escoba. Escoba, escoba, escoba... Pero más también la he saltado ya, ¿sabes? Bueno, bueno. Pues no veo la escoba por ningún lado. También te lo digo. Repara la perna de aquí. Escoba, 0 de 1. Bueno, pues... A ver. Me han dejado un poquito chof. Pero vale. Como todos están durmiendo... No podemos hacer nada... Básicamente. Y ahora voy a coger los materiales de aquí. Voy a dejarlo puesto... Con todo el relleno. Ahí. Le ponemos 3... Y le vamos a poner a hacer... Más bloques de bloques. Venga. Más bloques de bloques. Ronda de bloques de bloques. Y a 0 dice a ti. Bueno, claro. Tú estás ahí a medias todavía, ¿no? Te quedan 9. Entonces aquí te voy a cancelar. Vamos a hacer... Ladrillo. Tenemos que ir a por hierro. He puesto... Vale. Listo. Todo aquí sígueme trabajando. Perfecto. Ahora organizamos todo esto. Vale. No tenemos hueco. Ahí. Dejado ahí. Perfecto. Esto... Estos dos hay que venderlos. Y este entregarlo. Ah, bueno. Y el cable de acero que tenemos colocado. Un poquito. Tenemos cable de acero. Vale. El cable de acero que hay que entregarlo de misión. Vale. Pues vamos a dormir. Madre mía. Una escoba. Ahora hay que buscar una escoba. Porque... A ver. Puedo mirar bien el inventario. Pero yo diría que escoba a escoba no tenemos. Pero bueno. Poquito a poco. ¿Vale? Vamos a buscar si alguien nos vende una escoba hoy. Y si no. A lo mejor hay que esperar al mercader... Este de la máscara que sale a final de mes. Con lo cual sería un rollo. Porque habría que esperar bastante. Pero bueno. Vamos poco a poco. ¿Vale? Ah, y por cierto. Vamos a ir... También a que nos ponga un nuevo... Artefacto para construir. A ver. Empecemos por Dillango. Recipientes. No tienes nada ahora mismo, ¿no? Vale. Me parece muy bien. Venga. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. ¿Quién hay aquí dentro? ¿No hay aquí dentro? Pues me he fijado yo mal. En la imagen. En la imagen le le. A ver. Dillango desea algo. A ver. ¿Quieres tú el que quieres algo? Crack. Una flor de papel ahora mismo. Una flor de papel. Pues si te digo que creo que tengo una... En el inventario, por supuesto. Vale. Flor de papel. Apuntamos. Vamos a ver por aquí. Este es el que nos ha pedido. Lo del gremio. Vale. Vamos a ver si aquí me haya... Carol tiene una escoba. Si Carol tiene una escoba... Nos la podría prestar. ¿Esto qué? Papel de la suerte. Vale. Bueno. Pues de acuerdo. Escoba. Una farola. Es que a mí me suena a un capítulo decir... ¿Para qué quiero una escoba? Y haber visto una escoba, tío. Carol. Te he visto con una escoba. Quiero esa escoba. Nudo de corazón rojo. Hay escoba aquí. Un pozo en un pozo, ¿eh? Carol, ¿te he visto con una escoba? Te la compro. Me encantaría visitar la... ¡Adiós! Nada. ¿Qué más sitios se pueden comprar? Una escoba, tío. Mi vida por una escoba. ¡Escoba! Vamos a esperar un poquito más. Una escoba, tío. Bueno, vamos a ver si está aquí, Mei. Mientras abre. A ver, Mei. Toma, un regalito, crack. Ven, para ti. ¡Olé! Haciendo gusto. Ah, por cierto. Si nos saludamos... Eso es. Un puntito extra. ¡Qué grande eres! Ahí, ahí. Pedidme cosas. Pedidme cosas que aumenten nuestras relaciones. Que la que os voy a liar va a ser fina. Bueno, a ver. La cosa está, entonces. Que necesite una escoba. Ginger, últimamente está muy maja con nosotros. Vale, estamos contando lo de las bandiratas. ¡Madre mía, loco! La Ginger esta. Le cuenta las cosas y no veas cómo sube la movida, ¿no? Me encanta. Ginger, me estás cayendo muy bien. Dices que te estás muriendo por tu enfermedad, pero vamos, que es lo mismo... Te doy lo tuyo y lo mío. Bueno, vamos a ver. Petra. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te descubrí algo nuevo? Toma, 20 disquitos. Te estoy dando de 20 a 20 y... 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 A ver, Merlin, hija, una escobita. ¿Cómo consigo una escoba? Una escoba. Hombre, una escoba. ¿Quién hay eso? Mi vida por una escoba. Yo quiero conseguir una escoba. ¿Cuántas cosas barrería por una escoba mía? Ginger, uno sabrá dónde se venden escobas aquí, ¿no? Vamos a ver. Aquí nada. Aquí nada. Evidentemente aquí nada. Pero vamos a mirar por el que dirán. Efectivamente, aquí nada. Tú aquí tampoco. Pues acaso miro, eh. Pero... ¿Una de estas? ¿Esto es flor de papel? Sí, tengo una en casa. ¡Ole! ¡Ole! Vamos a por la flor de papel. Vamos a por la flor de papel. ¡Escapi! Aquí hay una flor de papel. ¡Sonia! Una flor de papel, ¿no? ¿Una escoba? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Que te vende, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Emily! Por fin se ha retirado la nieve. ¡La gallina! ¡Aguila! ¡Hala, bla, 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 bla! ¡Quiero una escoba! ¡Quiero una escoba, tío! Voy a echar otro vistazo. Porque no me cuadra aquello de la escoba. ¡Ancar, arcar, arcar! Esto hay que echarle fertilizante A ver, vamos a ver Voy a volver a mirar Estos son espadas historias Hachas, ticos, bla 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 Corjante, paraguas, bolsos, alemán Conchas, sudadera, compandas No, glumero Que no, es una escoba Collar, espada Estonada Y es que de escoba tiene escoba No, no, no Pues definitivamente lo de la escoba no No tiene pinta, eh No No tenemos escoba, señores No hay escoba Bueno, vamos a trincar esto por aquí A coger esto por aquí ¡Ulo, los vacas! ¡Cómo han crecido! Menuda opaca es que sois ahora mismo, eh ¡Ulo, cómo habéis crecido! Venga, ahí, ahí, ahí O sea, que a partir de ahora me vais a dar leche A Tutiplen, eh Y lo sabéis Quiero leche a partir de ahora Leche, leche para mí Leche para todos Vale, estoy en un momento en el que Voy a ir a comprar O a mirar las semillas que tenga esta mujer ¡Ulo, cómo está esto! Ya no hay trigo, eh Se acabó la cosecha En invierno no hay tutía Bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a venirnos aquí Y yo creo que vamos a terminar aquí ya el capítulo Comprando semillitas Vale, de invierno A ver ¿Te gusta el precio? ¿El mercado al alfa, eh? Jardinera pequeña No, 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 no A ver, de estas tengo Calabaza, primavera y verano A ver, semilla de trigo Ok Verano Primavera, verano y otoño Vamos, que el algodón menos en invierno En todas las épocas Primavera y otoño En todas En otoño En verano y en otoño No hay ninguna de invierno, ¿no? ¿Qué semillas va a haber en invierno, tío? Vale, pues evidentemente no No tocaba Por aquí nada, ¿no? Nada, 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 nada Vale, pues no plantamos nada en invierno Bueno, podemos plantar Las de todas las épocas Y ya está Y ya está Vale, pues Vamos a dejarlo aquí Con la nieve de fondo Así en el pueblecillo Ahí Pueblo nevado que te cagas, ¿eh? Madre mía Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Más Adiós, chao, chao